Oye, Jompi, ¿no te pasaba que, por ejemplo, me acuerdo yo, en algunos grupitos que anduve, una vez invitamos a un amigo que tocaba en el coro de la iglesia? Ok. Entonces, él tocaba guitarra acústica. Entonces, le prestamos la guitarra eléctrica, porque ya, para que ya traía una canción, pero se le diera la guitarra acústica, y le prestamos una eléctrica, y le daba bien recio, como si fueran cuerdas de cerdas, así, hey, esta, aunque le des despacito, suena fuerte, o sea, tranquilo. ¿No te pasó a ti eso? Pues, más o menos, que sí creo. O sea, cuando yo, cuando empecé con eléctrica, sí me cuentan que era completamente diferente. Eso sí, o sea, incluso articulaciones que yo pensaba que, de cierta manera, me imaginaba que si era como si tocaba en eléctrica, a la hora que la agarras, dices, no, no es así, y es casi como, no te podría decir que es reaprender, porque no es reaprender, pero sí tienes que aprender a controlar esas cosas. O sea, sobre todo, la primera vez que te grabas, aunque sea así con una, una grabadora de cassette, y que te escuchas sin estar tocando, y te das cuenta que tú estás emulando, o sea, tú estás pensando en lo que estás tocando, y al mismo tiempo tú lo estás entendiendo, pero a la hora que lo habéis grabado, dices, a la madre, no se entiende nada, tocó muy sucio, está chafo, está fuera de tiempo, está, y entonces empiezas a hacer así como que autocrítica, y es donde dices, no lo estoy haciendo bien, tengo que buscar la forma en que se entienda. Entonces, y es, y es justamente lo que dices tú, le pegan con mucha fuerza, y incluso la oscilación de la cuerda, a veces, ciertas cuerdas, la mayoría, se estiran y se vuelven a, tienen un coeficiente de restitución, ¿sí? Entonces, da cuenta que se desafinan y se vuelven a afinar, pero es, es un tema muy rápido, eso es una cuestión de, 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 de milisegundos, si me explico, pero si, si te fijas, cuando está alguien pegándole fuerte, se está desafinando, salvo que las cuerdas realmente sean buenas, y que te, que, que te permitan hacerlo, pero eso ya es así, onda, detalles microscópicos que, si quieres, luego hablamos, más técnicos. Y, ok, cuando tu mamá te regala la guitarra, Jompi, ¿empezaste ya a tomar clases con alguien, o qué continúa ahí? Sí, empecé a tomarlas con un señor, muy buena onda en aquel tiempo, se llamaba Ulises Victoria, no sé, no, sé que no da clases ya, él había sido, había estudiado en, en, en el GIT de, de Los Ángeles, güey, entonces, da cuenta, y, y él se graduó, y le tocó ser compañero de, 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 o sea, guitaristas grandes, güey, Tommy Tedesco, Steve Lynch, ¿no te acuerdas de un grupo que se llamaba Autograph? Bueno, el guitarrista de Autograph, que era Steve Lynch, era, era, así como que el partner de, salón, de este güey. Que aprendieron juntos, güey. Sí, aprendieron juntos. Exactamente, fue de la misma época, entonces, pues yo decía, güey, pues esto voy a ser que sabes lo que estoy buscando, y sí, sí sabía, y sí tocaba muy bien el señor, o sea, realmente era muy hábil, a él le gustaba más una onda así, bohemia, pero realmente sí era muy buen guitarrista, y pues te, te enseñaba lo básico, así como que, en cuanto a notas se refiere, te daba buenos ejercicios para soltar los dedos, y sacaba canciones, y eso tú te las tienes que aprender. Si lo que realmente querías aprender era música, no era por ahí, era como la introducción, pero te ayudaba a empezar con algo, ¿no?